Como quieres que te quiera Si el que quiero que me quiera No me quiere como quiero No me quiere como yo No me quiere como yo Ay que paciencia Ay que paciencia la mía No me digas que no Ya no me creo tus mentiras No me digas que no Como quieres que te quiera Si he perdido la cabeza Y recupero la razón cuando me besa Como quieres que te quiera Si me siento una muñeca Que maneja en su antujo y no se queja Ay que paciencia Ay que paciencia